¿Qué va? La segunda mano. Vamos con la segunda mano, eh, de la pintura de la línea Extensa Plus, que es una pintura para seis años de durabilidad. Es una pintura intermedia, solamente se maneja en color blanco. En este caso, galón y cubeta. Y ahí está Pedro, a punto de iniciar, para dar la segunda mano, eh. Esta es la primera mano. La que está ahí, ajá. Ajá, para que puedan ver el poder cubriente. Igual ahorita se mencionaba la diferencia de un recubrimiento. Mire, se alcanza a apreciar en vivo y en la pantalla, también se alcanza a apreciar la diferencia. Entonces, este, vemos que tiene muy buen poder cubriente. Es en color blanco y, sobre todo, el acabado es mate. Eso, para que lo tengamos en cuenta. Aplicamos una segunda mano. Si, si el producto, este, lo está aplicando y, y ve que es necesario diluirlo, lo más que lo puede diluir es un 10% recomendable con agua limpia. Pues ya escuchábamos de Pedro, de que, al, al, lo máximo, de cuando preguntan que si, pues, se le puede echar agua, pues sí, efectivamente, si hablamos de un galón máximo, debe llevar 400 mililitros de agua, agua limpia. O sea, si hablamos de una cubeta, entonces hablamos de como un litro, 900 mililitros, ¿verdad? Así es. Casi dos litros de agua. Casi dos litros, digo, no pasa nada, no es necesario que seamos tan exactos, pero sí no sobrepasar ese límite, porque entonces sí vamos a hacer a que la calidad ya no nos dé el, más bien, este, el tiempo de durabilidad que nos habla. Si son de seis años, pues ya vamos a empezar a reducir todo, porque estamos, estamos ahora sí que poniéndole un, un, este, el solvente, que en este caso sería el agua, pero lo estamos, estamos alterando todas sus propiedades. Entonces, es recomendable respetar siempre, digo, no pasa nada si te pasas 10, 15, 20 mililitros, ¿no? Pero ya pasarnos con un litro, dos litros, ya eso ya sí, sí es algo complicado. Respetar siempre los, las diluciones. Veo que le estás dando cruzado. Sí. ¿No tiene que ver? No, no tiene nada que ver, de hecho, cuando se puede, puedes hacerlo, no pasa absolutamente nada. Ahorita, como se presta, porque es un sustrato pequeño en el que estamos trabajando, sin ningún problema. Este, en una pared es complicado, porque no podemos hacer el rodillo, que si lo aplicamos con brocha, hay que, hay que determinar muy bien cuál es nuestro sustrato, porque hay ocasiones en que las paredes son muy porosas, donde a veces, o hay quienes prefieren utilizar una brocha. Ahí puedes, sin ningún problema, hacer el cruzado, una mano de arriba hacia abajo y la segunda cruzada. Es recomendable. Nada más que cuando lo haces con rodillo, ya no puedes hacer esto por cuestión de practicidad, ya no es práctico, ¿no? Entonces, ya con el rodillo avanzas más, pero de la misma, hacia el mismo sentido. Si es con brocha, sin ningún problema, para un lado y para otro. Y un tip que les va a servir de mucho, si son paredes lisas, como una tabla roca o un muro semi-pulido, procuren usar rodillos que no sean tan, tan afegados. Yo tengo uno de esponja, uno pequeño. Este es más que suficiente para hacer el trabajo, porque no, no dejan, o no absorben demasiado material. Este, si tú agarras uno pachón, entonces, y el sustrato es muy liso, entonces lo que va a pasar es que se va a patinar y vas a dejar mucho exceso de pintura. Y tu aplicación va a quedar mal. Entonces, siempre es recomendable usar las herramientas adecuadas de acuerdo al sustrato. Si es muy poroso, ahí sí recomendamos un rodillo pachoncito para que se impregne bien de pintura y en todos los orificios de la pared pueda acomodarla bien sin ningún problema. Entonces, aquí está. Bien, yo aquí estoy, ya no me voy, ¿eh? Para que no me digan que dejamos solo a Pedro. Miren, ahí está terminando con la segunda mano. Así es. Este, para que vean que es una pintura muy cubridora. La verdad, este, ahí se ve perfectamente bien. Esto, esta tabla roca es lo que más asemeja una, una pared, ¿sí? Hasta en el material, que es este, semiporoso, semiliso. Eso, y por qué no decirlo, pues, como es yeso, este, la tabla roca, pues, tiene cierto poder de, de penetración, de, de tiempo de secado, ¿verdad? De, ahora sí que es lo que más asemeja una pared que está enjarrada a base, pues, de mortero o a base de cálculo en cemento. Ahí está, miren. Ya parece ser que hemos terminado. Si en un futuro existe alguna duda sobre la pintura, ya que se va a transmitir, este, sin ningún problema pueden comentarnos y, este, resolvemos la duda con más calma. Aquí, el plan es que, es que todo te quede muy claro. Desde el principio de la preparación de la superficie hasta la segunda mano. Son dos manos, muy importantes. ¿Qué poder cubriente, de cuántos metros debe, debe de cubrir? De siete a nueve metros cuadrados por litro. De siete a nueve metros por litro. Ajá. De poder cubriente. Y el costo de esta cubeta anda sobre mil, setecientos, mil, novecientos. Mil ochocientos, mil novecientos aproximadamente. Ah, por ahí, mil novecientos pesos, ¿sí? Ajá. En la cubeta. La BP, la que le sigue, cuesta dos mil trescientos, si no me equivoco. Entonces, esta es una intermedia que, la verdad, ahora sí que compite con cualquier pintura, con cualquier marca. Y tiene gran poder cubriente para poder dejar su hogar, su recámara, su baño, cualquier área de lo que es este, tu hogar, en óptimas condiciones para que tengas una vida placentera. Así es. Ya todas las pinturas van siendo más decorativas, más que nada más el simple hecho de pintar. Pues bien, ahora sí que nos despedimos, pero no nos vamos, ¿eh? Saluditos y a la orden. Cualquier sosa, estamos a la orden.